feliz día amigo bienvenidos hoy con nosotros el éxito no es casualidad de tommy newberry y nuestro mapa mental bien quién es tommy newberry tommy es el fundador del club del 1% que es esto del club del 1% pues la gente más exitosa más rica él ha estudiado a toda esta a esta gente y en el libro nos cuenta siete lecciones que estas personas ponen en práctica diariamente y que por eso tienen la posición que tienen tienen la vida que tienen porque sí o sí tienen en común estas siete lecciones nos empieza hablando de un concepto que tiene que ver con una flecha de una diana y nos dice seríamos capaces de darle a la diana aunque fuera una distancia corta si tuviéramos la luz apagada a oscuras nos dice no seríamos capaces con a oscuras no a priori cualquiera de nosotros sin haber practicado antes sin ser un profesional del tema sería prácticamente imposible pero nos dice y con la luz qué pasaría si te diera la luz bueno pues lógicamente tendríamos más posibilidades que a oscuras entonces nos dice con el éxito con los negocios con la vida en general pasa lo mismo tienes que cómo cómo tener esa luz cómo estar iluminado en el entorno que sea bueno pues lo primero que te dice es estudiar si estudias lógicamente tendrás más posibilidades de darle a la diana de alcanzar tus objetivos y si además de estudiar lo pones en práctica si practicas y practicas y practicas pues lógicamente tus posibilidades aumentarán mucho más que sólo con estudiarlo de acuerdo y después nos habla precisamente de esto de que hay fuera en el mundo existen dos clases de personas por un lado están los sentidores que él le llaman los mediocres que su modalidad es la del placer y sobre todo el placer a corto plazo y son estos que hacen las cosas cuando las sienten o sea si siento que tengo que hacerlo lo hago si no lo siento no me apetece pues no lo hago y a diferencia de los hacedores es que estos son los triunfadores los que tienen una motivación fuerte por alcanzar unos resultados favorables para ellos y dice que los hacedores hacen lo que tienen que hacer les apetezca sientan que en ese momento lo sienten como para hacerlo o no porque saben que si quieren alcanzar los objetivos tienen que hacerlo eso son los hacedores nos habla del talento especial que esto del talento especial pues tiene que ver con el propósito cuando uno va sabiendo cuál es su propósito a partir de ahí dice que surge el genio el genio le llama la creatividad y es que es esto cuando tú estás en tu elemento como dice que en robinson cuando estás en aquello que te apasiona bueno pues es eso talento especial te surgen las cosas sale ese genio esa creatividad y vas en busca de la excelencia y nos dice que para ello para llegar a ese propósito muchas veces estamos ignorando lo que dice que es el susurro que es esto del susurro podríamos decir que esa vocecilla interna que cada uno de nosotros tenemos y que nos está diciendo y que determinadas cosas que normalmente ignoramos no le damos importancia la estamos como apartando y nos dice que tenemos que escuchar esa vocecilla porque ese es el mensaje eso es lo que nos está diciendo realmente hacia dónde deberíamos de dirigirlo pero no queremos escucharla hasta que nos chilla no muchas veces tiene que pasar demasiado grande demasiado gordo para que lo diga te estás susurrando te estás susurrando hasta que te chilla como te chilla pues con un suceso dramático o excesivo para qué llame tanto atención que le hagas caso entonces nos dice que no tienes que llegar a sus extremos que escuchemos ese susurro que pongamos foco en dos cosas y nos habla de la ley del 80 20 que muchos de nosotros conocemos que dice que el 20 por ciento de nuestros resultados o sea el 80 por ciento de nuestros resultados es conseguido por el 20 por ciento de nuestras acciones y que tenemos que poner foco en ese 20 por ciento el otro 80 por ciento de acciones hay que limitarlo o sea pon foco en el 20 por ciento de tus clientes que te todos y cada uno de nosotros tenemos un punto fuerte algo que nos hace diferente algo que hacemos mejor que nadie algo que cuando lo estamos haciendo sentimos que como si no estuviéramos trabajando que lo disfrutamos que nos apasiona dice ponle foco a estas dos cosas y tu vida cambiará punto fuerte y la ley del 80 20 después nos habla de la importancia de la inversión del tiempo y aquí nos dice vamos a ver sabemos que no podemos crear más tiempo eso el día tiene 24 horas y es imposible crear más tiempo ahora si podemos hacer es lo que podemos hacer es tomar mejores decisiones en cuanto a cómo empleamos nuestro tiempo y nos va dando ideas nos habla de un concepto que es el de los cinco minutos diarios en un año cuánto supone y si emplearás ese tiempo en algo concreto que te haga mejorar ya sea como persona como profesional como pareja como qué cambios existirían en tu vida y nos dice que siempre nos excusamos en él en el que no hay tiempo en que vamos como loco pero es que nunca va a haber tiempo suficiente siempre vamos a tener algo que hacer mejor entonces que hay que ponerle enfoque foco foco la importancia del foco y nos habla de tácticas de tiempo vital nos dice que él es monomaníaco y nos dice que él se emplea a una tarea una vez y pasa a la siguiente que no está en modo multitarea porque eso ya sabemos que no existe después nos habla de la equivalencia mental que esto de la equivalencia mental pues bien es que primero lo visualizamos aquí primero lo tenemos en la mente y después se plasma en el plano físico nos habla del diálogo interno la importancia del diálogo interno para esto para para que para que lo que imaginamos después se plasma entonces si tú estás con un diálogo interno negativo lo hemos hablado ya muchas veces en muchos libros muchos vídeos tendrás resultados negativos entonces y nos habla de las afirmaciones dice igual que tienes que tener tus afirmaciones y tu diálogo interno y decirte las a ti mismo ya sabemos las afirmaciones en presente positivo y primera persona nos dice que cuando tengas tus afirmaciones aparte de utilizarlas tú mismo que otro ejercicio puede ser utilizarlo con un compañero una persona a la que tú le dejes tus afirmaciones y que te las diga en segunda persona hacia ti y que tendrá el mismo efecto será como más potente si lo haces tú mismo y aparte una segunda persona te lo dice en segunda persona qué más nos dice que constantemente ahora mismo que estamos cambiando estamos evolucionando pero cómo estás evolucionando estás evolucionando o consciente o inconscientemente y que tenemos que ponerle foco a esto una vez más y después nos habla de la visualización para qué para esto para este cambio que queremos conseguir ya sabemos la importancia de la visualización los deportistas actores cada vez es más latente esto pero sobre todo los deportistas es algo muy muy común que es visualizar el futuro que quieres que suceda con tu vida y lo visualizas cuando con cuantos más detalles mejor pero nos pone un ejemplo nos dice que estas visualizaciones estas imágenes que tú te proyectas hacia ti son como el agua para una esponja que tienen el mismo efecto entonces tu mente esas imágenes para tu mente que tú visualizas son como el agua quiere decir para la esponja que si tú te estás visualizando negativamente y tú estás todo el día teniendo imágenes negativas en tu mente pasa esto que tu mente lo está absorbiendo vale entonces dice ten imágenes positivas ten visualizaciones positivas y si tú estás dándole visualización positiva cuando llegue el futuro y pongas foco en ello obtendrás eso eso que has metido a tu mente eso que hay en la esponja en este caso agua no puede salir otra cosa de acuerdo pues hasta aquí si te ha gustado ya sabes dale a me gusta compártelo y ya sabes te espero en el siguiente vídeo muchas gracias